Música Señor, la ayudante desencriptada está en el laboratorio preparada. Bueno cielo, te desenterramos de Tarsonis. ¿Funcionabas durante el ataque de los CER? ¿Recuerdas que Arturus Menks estuviera implicado? Menks Arturus, exoficial de la Confederación, prospector civil, fundador y líder del grupo tecronista Los Hijos de Coral, estado criminal. Accediendo a la transmisión interceptada 0081 a 0086 Alpha. Aquí Duke, los emisores están seguros y conectados. ¿Quién autorizó los C emisores? Yo, teniente. ¿Qué? Usar los contraconfederados en Antigua ya fue malo. ¿Ahora lanzará los CER contra un planeta? ¡Es una locura! Tía, tiene razón. Piénsalo bien. Lo he pensado, créeme. Tenéis órdenes, obedecer. No me detendrán. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector. O veré cómo acaba reducido a cenizas a mi alrededor. Increíble. Con esto empapelaremos a Mengs. Increíble. Esta grabación prueba la verdad. Mengs, Tarsonis... Todo. ¿Qué vas a hacer? Contarlo. Todo hombre, mujer y niño del dominio debe saber de lo que es capaz su amado emperador. El resultado será terrible. Habrá disturbios y revueltas por todas partes. Pero eso es lo que quieres, ¿no? Es un comienzo. Es un comienzo. Es un comienzo. Esos mercenarios chiflados aún utilizan buitres. ¿Puedes creértelo? Esas malditas cosas son trampas mortales incluso sin que te disparen. Cuidado, Sean. Mi viejo buitre me salvó el culo más veces de las que recuerdo. Así que no pienso aguantar que hables así de una pieza clásica de ingeniería. ¿Clásica? Sí, podría decirse. Aunque claro, la mayoría prefiere en una mota que no explote cuando se congelan las juntas o cuando el combustible comienza a botear residuos radioactivos. Pero si es un clásico, ¿a quién le importa, no? A nadie le gustan los listillos, Juan. Emperador, han corrido ríos de tinta acerca de la trágica caída de Tarsonis. El documental de investigación de Tiloski, Amanecer Imperial, incluso afirma que usted derribó el sistema confederado al asegurar la caída de Tarsonis. Ya había escuchado esas teorías conspirativas. Pero la verdad es que los Zerg invadieron Tarsonis en masa y ninguna fuerza en todo el universo podría haber detenido su ataque. La cinta de Tiloski resalta la aparente conveniencia de que los alienígenas aniquilasen al gobierno corrupto que usted pasó años intentando derrocar. ¿Hubo millones de muertos y usted me habla de conveniencia? Sí, me dejé la piel luchando contra los males de la antigua confederación, pero nunca pensé en el beneficio propio. Cuando me pidieron que aceptara la pesada carga del liderazgo, solo lo hice para asegurar nuestra supervivencia como especie. Rotundas palabras del propio emperador. A continuación, Zerglin alérgicos al zumo delirón. ¿Cuento de viejas o nueva superarma en la lucha por la humanidad? Tengo que saberlo. ¿Qué ocurrió entre Mengs y tú? Parece que erais íntimos. Solía pensar que Mengs era la fuerza del cambio. Luché a su lado hasta Tarsonis. Allí se pasó de la raya, al usar a los Zerg para asesinar a todo el planeta. Abandonó a Kerrigan porque descubrió sus mentiras. Por dentro estaba tan podrido como la confederación. Joder, tú sí que sabes elegir a tus amigos, Jimmy. Mi gente creó una nueva colonia en Haven. Iba bien, pero hemos perdido el contacto. No responden en ninguna frecuencia. Debemos ir a Haven para ver qué ocurre. Puede que se hayan expuesto al virus, Zerg. Y están en la frontera del espacio Protos. Jim, temo que haya ocurrido algo terrible. Casi estamos en Haven, pero no hay contacto de... Señor, hay una flota Protos en órbita. Bloquean nuestros intentos de contactar con la superficie. Parece que están cargando sus armas principales. Jim, tienes que parar esto. Matt, abre un canal con los Protos. A ver si hoy están diplomáticos. Entaro Tassadar, Jace Rainer. Soy la ejecutora Selendis. Estamos al tanto de su valor y servicio a Ior. Entaro Tassadar, Selendis. Escuche. Con el debido respeto, su flota debe retirarse. La gente de Haven no es una amenaza. Nuestros observadores han detectado esporas de Colmena infestando a los colonos. Deben ser purificados. Si desea encargarse de esta misión, se lo permitiremos. Jim, algunos de los míos están infestados. Pero no puedes dejar que los Protos los eliminen a todos. Si los mantienes alejados, sé que puedo encontrar una cura. La infestación Zer solo se cura por la purificación con fuego. Sabe que es verdad, James Rainer. Puedo curarlos, Jim. Créeme. Si se opone a nosotros, nos enfrentaremos en glorioso combate. La elección es suya, James Rainer. Esperamos su respuesta. La elección es suya. No me quedaré mirando mientras arrasa una colonia entera, Xelendis. No mientras pueda salvarla. Entonces será un honor verle en el campo de batalla. Su reputación como comandante es impresionante. Conocer que estará a la altura. Gracias, Jim. Muchas gracias. Sea lo que sea lo que está pasando en Haven, mi gente no merece ser erradicada. Lo solucionaremos. Encontraré una cura. Jim, los Protos ya se acercan a la colonia. Mi gente no sobrevivirá. Tendremos que detener a su purificador antes de que arrase con todo. Evacúa a todo el mundo a la base principal, Ariel. Si el purificador llega hasta allí, se acabó. Bueno, al menos podemos contar con que son metódicos. Se detendrán a quemar cada asentamiento que encuentren. Sabes cómo meterte en líos, vaquero. Tengo algo útil. He cobrado unos favores para pillar unos esquemas de vikingos. Recuerda, pueden cambiar de nave a caminante de combate y viceversa. Muy ingenioso. Jim, el purificador extrae energía de varios nexos Protos. Sus escudos son totalmente impenetrables. ¿Cómo se para algo así? Tranquila. Primero acabamos con los nexos. Después nos cargamos al purificador. Tranquila, Ariel. Los detendremos. He localizado los nexos que canalizan. Energía a los escudos del purificador. Hay que destruirlos ya para que podamos detenerlo. Algunos colonos no llegaron a tiempo a la base. Debemos prepararnos para ayudar cuando ataquen los Protos. UVC listo. Señor, el purificador ha llegado y está avanzando. UVC listo. V.C. preparado. ¡V.C. preparado! El purificador tiene a tiro una base de la colonia. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! Anexo completado. Señor, detecta un enorme núcleo de energía. El purificador va a disparar. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¿Malas noticias? ¡Sí! ¡V.C. preparado. ¡V.C. preparado! ¡V.C. preparado. Menudo trabajo, ¿eh? V.C. listo. ¡Joder la hostia! Comandante, un escuadrón Protos persigue las naves coloniales Esa gente no sobrevivirá si no los detenemos Mejora completada ¡Victoria! ¡Adelante! Están atacando a nuestros aliados ¡Están sin preparar! Gracias, asaltantes de Reynor Nos vamos de aquí De acuerdo Los colonos han evacuado el asentamiento al que se dirige el purificador Los colonos abandonaron recursos cuando evacuaron Recojámoslos ¡Abran paso! Allá voy Voy a ver si quita ¡A por todas! Sistema de conformación prepara sus cargos al combate ¿Eso es posible para la guerra? Espero que esto derezca la puta ¡Muere! 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 ¡No abran paso! ¡Allá voy! Listo para saquear ¿Qué te ha parecido esa paliza? ¡No abran paso! ¡Muere! ¡Venga! ¡A por todas! ¿Estás listo para la guerra? No hay mejora completada Los protos han llegado a otro asentamiento, señor Un nexo menos Seguid así, chicos Hay que detener esa nave ¿Le vas a dar órdenes? ¿Por qué no? Señor, sí, señor Venga, vamos allá Armado y listo Listo para saquear No puedo esperar Venga, vamos allá Listo para saquear Venga, vamos allá Otro nexo derribado Bien hecho No dejéis que se reagrupen No dejéis que se reagrupen Alerta Detectad la escuadrón rotos entre caminos y asentamiento Venga, vamos allá Toma eso Toma eso Hagámoslo ¿Mira los senadores? No dejéis que se reagrupen No dejéis que se agregren Los ropa de maz Arts Capizzi, señor Capizzi, señor Capizzi, señor He supero la batalla ¡Te estaba esperando! ¡¡PITZI! ¡Venga, vamos allá! Capizzi, señor Capizzi, señor ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! 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 ¡Venga, vamos allá! ¡Casi han llegado a la siguiente base! ¡Deprisa! ¡Listo para saquear! ¡Quemar y saquear! ¡Venga, vamos allá! ¿Qué quieres? ¡Mejora completada! ¡Como alma que lleva el diablo! ¡Sí, voy! ¡Venga, vamos allá! Escudos del purificador desactivados. ¡Ataque ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! Listo para saquear Sistema de transformación preparado ¿Tienes algo en mente? ¡Van a atacar el asentamiento! ¡Fuera! Los protos se retiran. ¡Lo has logrado! Eres tan astuto como cuentan, James Rayner. Espero que tu fe en estos colores sea justificada.